Al ser cuestionados, manifestaron que las armas ocupadas en su poder las tenían para ejecutar a Winston Rizik Rodríguez por un caso relacionado con narcotráfico por encargo de un extranjero quien se encuentra prófugo y que representa a un grupo de narcos internacionales. El miércoles 7 del presente mes, conforme a las declaraciones de los detenidos, el objetivo de ellos, Winston Rizik Rodríguez, fue ubicado en el club gallístico de Herrera donde los sicarios instalaron un operativo con la finalidad de eliminarlo físicamente pero tuvieron que abortar la operación y marcharse por la nutrida presencia policial en la zona pensando que habían sido descubiertos. Señalan además que también les fue encargado dar muerte a otras dos personas en la ciudad de Santiago por lo que recibirían el pago de dos millones de pesos. A los prevenidos, al momento de su detención, se les ocupó tres fusiles uno M4, uno Sastava Grajujeva de Yugoslavia y un FAL 7.62 milímetros. Además, las pistolas marcas Glock calibre 40 y Karandai calibre 9 milímetros con numeración limada ambas. Igualmente, al momento de su detención, se les ocupó siete cargadores para fusiles tres para pistolas, siete cápsulas anti-blindaje para fusiles y otras 137 normales para fusiles quince cápsulas para pistolas, tres chalecos antibalas, tres gorras y una camiseta con el logo DNCD de una de las gorras con la insignia de Capitán. Además, les fueron ocupados el carro Toyota Canary Blanco, placa A45-7185, una jipeta CR-B gris, placa G-22-05-80, una camioneta GMC color negra y una jipeta Nissan Patrol Dorado, placa G-00-1764. Los oficiales...